¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Paxcuál DT, mejor conocido como PazMagas Estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí, y en esta ocasión de Alice Magnus Returns Claro que sí, y pues, ¿qué les puedo decir? Aquí hubo un error mío, ahora sí que una disculpa Bueno, ni tanto mío, sino que por mi equipo, ¿no? de grabación de aquí, de la producción, ¿verdad? Pues resulta, después del capítulo anterior, pues continué donde lo dejamos, que fue justamente en una de estas madres Y pues como pueden ver, pues aquí estaba justamente este cuadro Y lo que pasa es que al empezar este capítulo, más bien dicho, comencé el nivel, habló, creo que la oruga Dijo unas cosas, completé el nivel, y ya de ahí llegué a esta zona, y pues aquí enfrente hay una zona de batalla Y en el transcurso de un collage de muertes prácticamente, porque pues ahí son dos güeyes de estos grandes Que tienen las manitas, se protegen, te aventan las bombitas estas circulares Y pues las tienes que hacer así, las repeles En una de esas ya nada más volteo hacia la PC Y pues veo que la miniatura de, bueno, la pre-vualización del video que se está grabando se quedó congelada Y ya dije, no, tengo que parar, aquí ya valió maíz, porque pues ya se crashó el video completo Y efectivamente terminé de grabar más o menos, y pues bueno, ni terminé de grabar porque se buggeó Y, ¿qué les puedo decir? Pues prácticamente ya borré el video, mi audio sí quedó, pero pues no comenté nada respecto a lo que dijo la oruga Así que, como les comento, aquí es zona de batalla, pero mientras yo completo esto Ustedes, ¿cómo decirlo? Ustedes verán aquí de parte de alguien más, aquí de YouTube, la frase que dijo la oruga, me parece O la parte de aquí de la campaña Así que una disculpa, ahora sí que como pasó en Jet Set Radio Pues prácticamente, pues se perdió esa parte, ahora sí que una disculpa Pero pues bueno, dejo esa parte y ya continúo cuando venza aquí a estos vatos, ¿vale? Así que pues nada, hasta la próxima Unos momentos después Unos momentos después Y pues bueno amigos, como vieron, un tremendo bug acaba de suceder No sé cómo le hice Y créanme que no fue con intención Ahora sí tal cual, estaba ya casi Un poco frustrado por no matar a estos vatos Pero pues como pueden ver, soy invencible, soy inmortal Y quiero creer que todo esto fue un bug Ya que pues al salir de aquí Cuando vienes aquí caes Y pues sale la cinemática Entonces yo lo que hacía era cuando llegaba aquí Era saltar en el aire y luego hacerme lo más rápido hacia enfrente posible Y si acaso pues como vieron ahí en unos pequeños clips ahí de lo que medio hice De aquí del combate Pues prácticamente apenas caía Y volteaba la cámara porque te dejaba tal que así Volteaba la cámara y ya dependiendo lo que hacía el monstruo Pues yo ya reaccionaba si era con el paraguas Si era a distancia, si era a cuchillo Bueno no sé, o esquivar prácticamente Entonces ya cuando me veo que me van a lanzar las bolas Ahora sí, se escucha mal Pues me pongo el paraguas y veo que me traspasan Y yo, ¿qué? ¿por qué me traspasan? Y hasta que agarro la onda y digo Bueno, sería invencible O de ser un bug Y ya nada más dijo que me golpeen Y efectivamente ya no me golpean Y ahí fue cuando comencé a grabar Entonces no hice nada más raro que eso Ahora sí que desde que spawneas desde allá Desde la sala Me vine todo eso caminando Ahora sí que tal cual así saltando y brincando Saltando y brincando Y la cinemática Supongo yo que se buggeó en la cinemática Que te da inmunidad Pero la verdad no lo sé Pero ya pudimos pasar Y si este bug continúa Voy a aprovecharlo Una disculpa Pero pues es que si no Luego me tardó bastante en los combates Entonces pues ya Ya es algo, ¿no? Así que pues bueno Por ahí pareciera que hay un secreto secretoso Pero De hecho sí, ¿no? No hay plataformas ¿Por qué hay plataformas hasta abajo? Bueno, ahora sí lo que voy a intentar Es no morir por caída Peligro y se quita el bug O bien ya es bug de Puta madre Dime que no te reinicias Si no, pues hasta ahí llegó El bug de inmortalización Estoy bien pensativo Vamos a continuar Ok, vientos Ok, un puzzle Claro que sí Después de madrearnos gente Una vez más El dragón de la sombra Recorre volante el sendero Siga el dragón Alice Ah, ya lo entiendo Claro, tiene mucho sentido Al menos ahora sí Sigue el dragón Bueno, pero Todas faltan piezas, ¿no? Digo, son cuatro Son otros cuatro, cinco Bueno, no Cuatro piezas más Ok Bueno, vamos a continuar Espero que el bug siga Mínimo para disfrutarlo un poquito más Porque ya sería el segundo bug Que me pasa aquí Jugando la campaña El primero vendría siendo Prácticamente El que la Esta madre de pimienta Se quedó buggeada En la skin preterminada En la de Alice Entonces no importaba Que arma me pusiera Seguía buggeada Se sobreponía Más bien dicho Entonces Pues eso, ¿no? Ok, vamos a esto Agarramos vidita Y aquí está todo oscuro ¿Por qué está todo oscuro? Ok Se ve rara así la piedra Con sombras Negras Lol Es como una Como una no sé qué Como una mantis, ¿no? Pero por aquí no es Ah Mira tú Ok Ah Ok Ya ese hay oachis ¿A poco por aquí es la La entrada principal O O que hondín Pero bueno Continuamos Y llegamos Relativamente rápido Hay mucho espacio allá abajo Se me hace raro Pero bueno Supongo yo Que aquí ya no hay nada Muy bien Y continuamos ¿Qué pedo con esa cara? Está 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 curiosa Esa cara Eh Vámonos por abajo Ok Una zona para curarse Oh Bastante bien Eso me hubiera venido bien Desde hace rato Pero bueno Igual ya no Ya no me faltaba tanta vida Ahora sí que lo conseguí Pues con ese tremendo bug Así pues bueno Vamos a curarnos Y si acaso me voy a dejar Tal que así Igual debí de curarme todo Bueno ahí está O igual para sacar más dientitos No lo sé Pero bueno Vamos a agarrar las cajitas De por acá Vientos Y vale Vientos Bastante fácil estas dos Continuamos Que era Donde se había más Creo que es la parte de abajo ¿No? Sí Ok enemigos Atáquenme perros Ok ya Ya me hacen daño Ya soy vulnerable Chihuahuas Uno que quería ser invencible Ok bueno Pues que Perdida de De tiempo La verdad Nada más combatiendo Contra Las Las bobosillas esas Buah Que desperdicio Pero bueno Vamos a continuar Que supongo yo Que el último está por este lado Y ya bajamos Que era lo que Andaba viendo Justamente Todo por caerme A lo menos Sonita Estoy bien Estoy bien Torolo Ok Que otra mantis Oh Mira un tatuajote Un tatuaje Quien la viera Esta Insecta Ok está Ok está Que Se movió No entendí Muy bien Ah Una plataforma Invisible Ok Ahora la pongo Otra vez Y listo Completamos Esta madre Uy Alcancé Alcancé a agarrarlos Muy bien A seguir el dragón Suponiendo esto Seleccionamos 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 Y seleccionamos Entonces La puerta se ha abierto Ahora parece que puedo continuar mi ascenso a la cima Interesante Un relleno Bien bien Pero no Pero bueno Continuamos ya con el gameplay Hice una disculpa Si se puso un poco largo Un poco lento No lo sé Pero según yo Más o menos Ahí llevaré la cuenta ¿Qué es esto? Son como Panalillos De las avispas ¿No? Digo porque están en hexagonal Ok Las cuerdas Puedo atravesarlas Ok Hay un vato Se dispara de una vez Casi no va a ser bien molesto ¿Puedo caer ahí? No No, no se puede O sea es mamón Que te mueves ¿Qué pasa con los tres saltos de Alicia? Ok El control me trolea Ok Este bueno lo vi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vientos, vientos Pero estos buenos No los puedo liberar ¿No? Digo Si los libero Se caen al vacío Pero bueno Vamos a continuar Que sería por ahí Ok Y de aquí Por si no les bastase Con ultrajarnos Y asesinarnos Dejan que sus engendros Se alimenten De nuestros podridos cadáveres Lol Pero hay un Un puerquito Ah Ok Ya decía yo Entonces ha de ser como Un secreto secretoso ¿No? Ahora vamos a bajar Que dientitos Bastante bien Tengo 400 Según Yutadia No completo Una mejora Ah no Son skin Más de 500 Igual ya casi Ya casi Ok bueno Vamos por aquí Vamos por acá Para ver Para ver que se descubrió Aquí de los pescaditos De Jade Ok Un recuerdo Los amantes Intercambian un mechón De pelo Como símbolo De su compromiso El corazón humano Se abre con una gran cantidad De llaves No entendí muy bien A qué se refería Pero Pues 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 Que te digo ¿No? Así que sin comentar Ahora sí que estoy Un poco pendiente Ahora sí que estoy Un poco Preocupado Un poquito En cuanto a las grabaciones Ya que pues Sí me dio pendiente De que se trabara Así a la A la brava El capítulo Entonces estoy así Como tipo Uh Chalazca Aunque la canción Ok Gracias Bastante molestos Esos vatos Ahí se abre la puerta Agarramos más Medio recuperamos Y continuamos Ah Cómo se conectan Para los saludos Eh tú Acércate Puedo contarte Cabrucita roja Al revés Sé la tabla De multiplicar Hasta el once Soy Inteligente De verdad Convénceme Para eliminar La obstrucción Despierta a la rana Y vacía su barriga ¿Despertarla? ¿Y qué pasa con su lengua? ¿Y si me salen verrugas? Uff De todos modos ¿Cómo lo sabes? Imaginé Cómo hacerlo Mientras dormía Ah Sí Pero si puedo tocar el agua Sí Ok Ah No me Me chinga tu madre Eh Pero Calma ante la muerte A ver Quiero ver Ese logro En tu última rosa Mata a cinco enemigos Sin activar el modo Hysteria Ja Pues como te digo Que ya la usé Y sobreviví Ay se me Se buggeó Esa madre También A huevo No mames Soy la mamada Puros bugs Aquí Ey Y pues bueno Gente Como vieron Pues ya prácticamente Hemos vencido Aquí a todos Los monstruos Feos Y Buah Si me estuve fácil Media hora Veinte minutos Y pues Buf 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 Bastante complicado Más que nada Agarrarle el ritmo Y pues que les puedo decir Así que pues ya avanzamos Ya se hizo esto Así que pues vamos a avanzarle Un poquito más Ya que según yo Mis cálculos Eh Este capítulo Todo le falta Un poquito más Así que pues bueno Vamos a continuar Aquí que hay Mucho humo Mucho humo Ah Una corriente hacia arriba Y Hacia allá Que hay Podré romperlo con esto Ah weo Ah Pues no lo sé Quítate Ok Gracias Ok Espero por un recuerdo O una botella Bien Bastante bien Y pues nada Que decirles Muchísimas gracias Por el apoyo Igual ya lo dije No lo dije Quien sabe Pero igual Muchísimas gracias Últimamente Al menos En este capítulo Pues si he notado Que Ah Le estoy haciendo bien Relativamente Si estoy omitiendo Bastantes batallas Y pues de hecho Esta última Y la anterior No las grabé Tal cual Ahora si que Porque por eso De que se puede crashear Pues para evitar Que se crashe Toda la pelea Y todo el capítulo Completo Pues ya lo estoy Cortando Dependiendo De la zona En la que me encuentre Si es puzzle Si es Plataformeo Si es batalla Pues ya los voy Dividiendo Y pues ya los voy Juntando En caso de Para que ya no se Crasheé todo Completamente Así que Pues eso Bastante bien Y aquí va a salir Otro wey Mamadísimo Ok Ok Bien Entonces si Lo que aprendí Es de que esos weyes Por la espalda Son débiles Y pues era prácticamente Eso y no atacarles Por delante Así que pues Detalles Ok Se abrió Yo no hice nada Simplemente Se abrió Bueno vamos a continuar Pensé que me iba a tardar Un poquito más Pero no Bastante bien Y ya por favor Quiero terminar esto No es tan Tedioso Como con los Ok El gato Pero pues Pero por aquí No hay nada más ¿No? O sea Es un huevo por aquí Quiero creer Supongo yo que es Por aquí abajo Ahí está Ajá Solo los bárbaros Creen que la resistencia Al dolor Merece algo La pena Los bárbaros Pero bueno Vamos a continuar Un poquito Me caga Que se metan Si ya En edición Veo que Que está algo largo Pues ya ni modo Detalles Que llegamos Más gente Lamentándose Por ser débil Por no ser el prota Sí, sí, sí Hay más o menos Vidita Continuamos Rápidamente Por ahí vengo Por ahí nada más Hay un diente Bueno Lo agarro 530 dientes Según yo No completo todavía Ah no Sí completo Me gustaría Jugar Me gustaría Mejorar El cabello De juguete Pero vamos a darle El cañón Tetera Que recientemente Sí le he usado Un poquito Y pues Bueno Su diseño Se ve casi igual No Ahora sale verde Este verde Ahora Interesante Ah Por ahí hay otro dientito Pues nada Me lo paso Dime que aquí No hay otro Wey mamadísimo Bueno Ay wey Bueno Igual este wey Se echa fácil Nada más Son esos Weyes Castrosos Eso Los culeros Entreténganse Con esa madre Mientras me Me chingo A su jefe Sí Poder No mames Que las One shot No mames Ah Su Mecha Que estrés Bastante bueno Pero si tuviera vida Buah Que mejor Pero Yo creo que con esto Ya Voy terminando El capítulo Gente Muchísimas gracias Por ver esto La verdad Tremendo Es que prácticamente Ya hasta terminé Aquí toda esta zona En un En un cachito No te caigas Por favor Gracias Y vamos a agarrar Un recuerdo ¿Qué es esto? Dime que es algo Fácil Ok Sí Un recuerdo Bastante bien Lamentablemente La criatura Tuvo que morir Para que su imagen Pudiera ser capturada Los sujetos Artísticos Suelen sufrir Por lo que acabo De entender Es de que Este Lo mataron Para hacer así Una Una madre De arte O Que onda Bueno Yo creo No No veo otra salida Por allá Creía que sí Quedaba ahí Aquí esta zona Más abierta Pero al parecer Ya es todo Gente Así que pues nada Voy a ir terminando El capítulo Muchísimas gracias No sé en qué tiempos Quedó siempre Esta cosa Igual todo mocho No lo sé Voy a meter de fácil Diez minutos En esos güeyes Pero qué les puedo decir Vamos a ver Si ya continúa Completamente esto Y aprovechando Antes de que se trabe Otra madre En el cuadro Así pues nada Vamos a entrar Para No, no No vamos a entrar Aquí Me voy a quedar Así pues nada Gente Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye-bye ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!